En el 2022, muchas personas están jugando Pokémon Escarlate Violeta Y yo por mientras, me presento como el que sigue jugando Pokémon Espada y Escudo Ay Dios mío Bueno gente, ¿cómo están? Me presento como ya había dicho antes, como el que aún no tiene espada Como el que aún no tiene Escarlate y Violeta Pues, ha pasado mucho tiempo y obviamente tengo un millón de cosas que hablarle Sobre todo porque ya, por fin Después de prácticamente, ¿cuánto tiempo? ¿Dos meses? Sí, dos veces sin poder subir video Por fin estoy subiendo un nuevo video Y olvidé cómo se hacía, pero estoy muy nervioso, mano Pues, ¿qué es lo que ha pasado después de ese anuncio que dije que iba a hacer tres cosas? Entre esas, conseguir una máquina Pues, lo primero de todo Es que la máquina la logré conseguir, gracias a Dios Conseguí una nueva PC Ya por fin, una muchísimo mejor para jugar Y para grabar Que es la meta que quiero conseguir Y a lo que me quiero dedicar En un futuro muy cercano Y que mi vida me haya perfectamente El segundo de estos cambios era relativo a lo que sería la edición No se preocupe mucho Ese también no sea un cambio tan grande Esto simplemente es una introducción bien rápida Para decir Mi ausencia Y los cambios que hay que aplicar Empezando por, bueno Empezar a subir Más cosas diferentes Que no sea solamente Splatoon Que, ojo, Splatoon Kioo sigue subiendo Me encanta Me sigue encantando bastante Splatoon 3 Pero, bueno Me tuve que tomar un descanso Por varios Por distintos motivos No porque fue como me cansó Sino por el hecho de que mi Switch Lamentablemente tuvo una falla Pero ya en los siguientes días Voy a estar subiendo más Splatoon 3 Bueno, en el canal Y por último Esta el tema de que Te voy a dejar de hablar mucho en inglés Porque quería empezar a grabar en voz En español Esto se debe a que Honestamente Bueno Que honestamente Es muy sencillo Yo soy una persona Que nace de un país hispano Y Para mi es más sencillo Hablar español Que estar Poniendo textos en inglés Que la mayoría No tienen sentido O Prácticamente La frase No tiene nada de sentido La verdad Pero aún así Me gustó Grabar Splatoon 3 En inglés Que También Hablando entre otras cosas Ese grupo También es con los que he jugado Mario Party Y también Creo que Si me equivoco Splatoon Quiero seguir jugando con ellos Y con ellos grabar en inglés Porque ellos Los colaboro bastante Son amigos Que he conocido ya casi un año Y los colaboro tanto Que quiero Seguir grabando con ellos Y lo segundo que quería hablar Es Lo que quiero subir A futuro Que bueno A futuro no es tanto Pero Si tengo un par de juegos en mente Que quisiera subir Creo que el primero de ellos Tiene que ser El nuevo Pokémon Que hace Salió hace Muy Muy recientemente Y quiero probarlo Porque El juego se ve bastante bien Pese a algún que otro Bug Gráfico que hay Que he visto Pero No me voy a enfocar Tanto en eso Y simplemente voy a darle O divertirme Con el gameplay Y por lo menos La primera cosa que quiero jugar Próximamente Esto es que estoy jugando El juego de generación anterior Lo siguiente Juego que tengo planeado Es seguir jugando juegos Así Tipo Splatoon Incluso pasar a otro juego Multijugador Por ejemplo Fortnite Me acuerdo que han jugado Pokémon Unite No sé si les gustaría Que trajera Pokémon Unite A la consola Si quisieran que la Al canal No a la consola Pero si quisieran que la trayera Dígame en la caja de comentarios Si les gustaría que trajera ese juego Y algún que otro juego De estos que tomen tiempo Seguramente si los vaya a traer Seguramente vaya a tener que hacer Una gran edición Porque si no Tendría que estar Jugando un juego Que tarde 60 horas Pero aún así Un juego que quisiera traer De manera Que pueda jugar De manera tan divertida Y que también ustedes Puedan entretenerlos De una manera En el que Puedan jugar un juego Pero que no tenga Que estar grabando 30 partes Solamente un mundo Sino jugar Grabar una parte Y que esa parte Pueda hacer un montón de cosas De manera emocional Todo el juego Podría traer Tal vez Mario Kart Que ya Próximamente sale su DLC Y bueno Hay varios juegos Que también van a ser El año pasado El año pasado El año siguiente Y aún no tengo Mucha idea De qué Puedo traer También he pensado En traer juegos En la PC Que es Lo bueno es que Voy a poder jugar Juegos Por ejemplo No sé Fortnite Y ese tipo de cosas No tengo un planeado Bien que Quise traer En la PC Pero Fortnite Es uno que Tengo idea Pero incluso Yo dudo que Quiera traer un juego Como ese Aquí al canal Al menos que Usted estén dispuestos A verme Hacer ese tipo De cosas Que hacen Todos los días Bueno Ustedes saben A lo que me refiero Y no quiero sonar Medio Medio así Que Conchale Estoy intentándolo Muy difícil Para conseguir Unas views Para conseguir Un juego muy famoso Porque al final Y al cabo Esto Me cuesta A mi Desde Esto me está costando A mi No por el hecho De que Sea Obviamente Me falta experiencia Pero No sé Yo se lo conseguiré Con constancia Y siguiendo adelante Bueno Ya por lo último Quisiera Desviar Y cambiar Un poquito El tema El día Que estoy grabando El video Es el mismo día Que salió El trailer De la película De Mario El segundo trailer Y no sé Quiero dar una opinión Medio personal De la película Puedo decir Honestamente En mi opinión Chris Pratt Yo le puedo dar El pulgar arriba Como la voz de Mario Sé que hay gente Que puede decirme No Chris Pratt No merece Ser la voz de Mario Pero Yo siento que Para el escenario Que están poniendo De que Mario Va a ser Alguien de Brooklyn Igual que Luigi Y va a estar Arreglando tuberías En Brooklyn Llegará De alguna manera Y de ahí Conocer a Toad Pitchy Tendrá que tener A Bowser Junto a Pitchy Toad Como se vio En el trailer Se encontrará Con Donkey Con Josh Y un montón De personajes Del universo De Mario Uno de mis universos Bueno Favorito De demasiadas personas Incluyéndome Siento que Chris Pratt Cuadraría bien Además de que También se ha rumoreado Que esta película Va a ser musical Lo siguiente Es que Jack Black Me sigue encantando Como la voz de Bowser Y la persona Que me sorprendió Demasiado Es La actriz De Peach En inglés Siento que No se están equivocando Con el reparto Obviamente El más cuestionado Sigue siendo Chris Pratt Porque mucha gente Puede decir Que quiere a Charles Martinet La verdad De la voz de Mario Aunque así Siento que Miles de personas Pueden interpretar A miles de voces Es como por ejemplo Que tú siempre quieres Que Mark Hamill Haga a Luke Skywalker O que siempre Haga la voz del Guasón Pero la verdad Es que Hay que darle oportunidad A bastantes personas Porque Si no les das esa oportunidad No van a crecer nunca Y te puedes estar Encerrando En tu propio lengua Y eso es algo Que yo jamás He creído En darle oportunidad A varias personas También tuve La oportunidad De ver El trailer En español En español Latino Y la verdad Me pareció Sorprendente El canto de voces No sé No sé Si es que Ya me acostumbré Demasiado A escuchar Varias voces En español Latino Y Me fascina Pero la verdad También También estoy Bastante sorprendido Siento que Esta película Tiene un buen potencial Al menos que De la nada Al ser la película Las cosas Tomen un giro Muy malo Que vaya a tirar La película Para abajo Lo siguiente Tal vez Otro punto Que puedo hablar Es un punto De curiosidad Que vi Durante el trailer Y que Medio saqué La referencia Si se puede decir Por ejemplo Una cosa Que puedo decir Es en el poster En el poster Que sale Un poster Que creo que Se filtró Sale Mario y Luigi Atrás de una van Y a la derecha De Luigi Un poquito Ahí borroso Aparece Pauline Puede sonar loco Pero la verdad Si Pauline Se está viendo En uno de los posters Pero no sé Sabe con exactitud Si es ella Aunque Bueno Como que no es ella Es ella Otra De las cosas Que vi durante el trailer Es la aparición De varios Lo que sería Personajes Por ejemplo Ya una vez Cuando se acerca Con Peach Y Toad Se ve a un Mono viejo En este caso sería Cranky Kong No Lanky Kong Lanky Kong Es otro mono Cranky Es el Se supone Que es el primer Bunk Kong Pero Algo me dice Que en esta película Tomará el origen De que Cranky Es el Rey de los monos Y que Donkey Kong Es su campeón O algo así Por el estilo También La gran variedad De enemigos De Mario Que hay Había Pumbas Había Trupas Había Había de todo Y se nota El detalle Y cariño Que le están poniendo A la película Quieren No quieren hacer Una película Que digan Las personas Oye Pa' qué Pa' ver Esta película De mi videojuego Favorito Y no es lo que pensaba Siento que Siento que Estás haciendo algo Que no merece la pena Pero la verdad Se lo están ganando Se están haciendo La cosa bastante bien Y por el momento Por el momento No es que Quiero decir que La película es perfecta Otra cosa Que también noté En la escena De Rainbow Road Es cuando Aparece Mario Mario en los carros Que prácticamente Es una clara referencia A Mario Kart Otra cosa Que noté Que me llamó Bastante la atención Fueron que había Algún que otro personaje Que podía reconocer En este caso Estaba Donkey Kong Atrás Del propio Bueno Creo que está Atrás del propio Mario Y de Peach Y todos esos Y Otro que noté Que creo que Fue más sutil Fue De referencia Bueno A los Power Ops Por ejemplo Cuando están en la isla De Yoshi No sé si fui yo Que noté Ninguno Pero creo que no vi Ningún Yoshi verde Ahí me nace La teoría De que Es posible Que No existan No existan Otros Yoshis De verdes Salvo El Yoshi Que todos Conocemos Y amamos Que en ese caso Sería Un Yoshi Muy especial Bueno Fuera de eso Siento que Esta película Tiene un potencial Increíble Como ya he dicho Antes Siento que Lo que mayor Lo tira Para abajo Es un poco La inconsciencia De las personas De frente a Lo que sería El castigo Que incluso Yo estaba Esceptico Al inicio Pero Quiero Quiero ver Como eso Termina siendo Del final Del cabo Otra cosa Que tal vez Puedo hablar Va a ser Algo más Random Es de The Game Awards Que es la Premiación A los videojuegos El cual Es algo Que yo seguí Más o menos Lo que hace 3 años O no Creo que En el 2018 Más o menos 4 o 5 años Con La premiación Que esa La vi Y si no me tocó Ese año Ganó Ese mismo año Nuncié Lo que yo Perdi En el 2018 Así que Vamos a ver En el 2018 Me acuerdo Que ese evento Lo vi Por primera vez Estaba muy emocionado Y terminó Con esa bomba De que Smash Salía El mismo día El día siguiente Y También Se reveló El primer Dalecer Siendo Joker La persona Que persona Es una Algo que quiero Traer al canal No sé Como lo vaya Traer Lo vaya Subir Pero Es algo Que yo Quisiera Yo quiero Subir Fuertemente Pero Me acuerdo Que Me acuerdo Que sorprendentemente Es un evento Que no me pierdo Cada año Y este año Las votaciones Me costaron Bastantes Hay Hubo Un par De categorías Que si las Voté Porque Sentía Que Me decían Ganar El premio Por ejemplo Yo voté En el mejor Indie del año A Cult of the Lamb Que es un juego Que me fascinó También Para mí El multiplayer Del año O el juego Familiar Del año Para mí Es Splatoon 3 Y Viene después El juego Del año Yo Podría decirles Que puedo sacar Mi lado Más Nintendero De que Me gusta Mucho Nintendos Y eso Y puede Que En el Xenoblade Pero Yo creo Que este año Está entre Elder Ring Y God of War Ragnarok Son dos juegazos Dos juegazos Muy grandes Aunque la verdad Si tuviera que elegir a uno Tal vez sea God of War Porque Es un juego que Llegó Es como dice el dicho Lo mejor para el final Y Dios mío Lo mejor Lo dejaron para el final Puedo decir Que No lo he jugado Eso sí es La verdad No puedo Mirar No puedo Mirar En No puedo jugar Un libro Por su portada Pero lo que puedo decir Que este año Los contendientes Son bastante buenos Siento que Siento que Este es un año Donde cualquier cosa Puede ganar Y no solamente Puedes juzgar Por el juego Que se está Que estás viendo Frente a ti Porque si Esas vamos Siempre La categoría De esport Debería ganar A League of Legends Porque Se supone Que Eso es una filosofía Mía Que League of Legends Es Cuando me hablas De esports Lo primero que se ven En la mente Es League of Legends Pero Puede llegar un día En el que League of Legends No gane Y Siempre puede pasar Bueno No se que más decirle Porque Ahora me enfoco En querer ganar La Cigar Espero que Puedas No solo ganar La Cigar Sino también Puedas Conseguir Los Shiny Yo tengo uno Que lo conseguí De un evento De ahí Que era el evento De los legendarios Que cada mes Daban un legendario Y uno de esos meses Eran Cigar Shining Yo conseguí dos Porque Mi tía me entregó Dos códigos Y esos códigos Los usé En Mi partida En una partida Distinta Y conseguí Tres No Dos Cigar Shining Y eso me volvió Loco Pero Creo que El Cigar Shining Que tengo No puede No tiene la habilidad De agrupamiento Eso significa Que No puede No se llama esto No tiene la habilidad Para convertirse En Bueno Los que están viendo En pantalla Ese monstruo gigante Que tiene En frente Ese Cigar Con la habilidad De agrupamiento Bueno Y otra cosa Que tal vez Hagan Tal vez Después de este video Cuando lo suba Haga una respuesta De que si quieren Verme terminar de jugar Mario Bros. Rabbids Sparks of Hope Que me han pasado Cosas bien divertidas Alguien con otro Bug Super alocado Incluso envío Unos enemigos A los partners Bueno A partir de hoy Hacerse Esa encuesta En youtube La voy a poner En inglés y español Para ustedes Y bueno Ya con esta captura Será el final del video Estoy muy contento De ya Por fin Encaminarme En esta meta Ojalá que pueda Cumplir este sueño Que es algo Que la verdad Yo siempre Bueno no siempre Desde hace Bastante tiempo Me he querido dedicar Con la gracia de Dios Y con mucho esfuerzo Voy a poder lograrlo Esperante que me vaya Mué ¿Sake Shine? Aquí se ha acabado el video Los quiero a todos ¿Sake Shine? ¿Sake Shine? ¿Sake Shine? ¿Sake Shine? Gracias por ver el video.